No nos interrumpes, ¿eh? Quédate. Venimos a darle a mi cuñado una noticia que a todos les ha dado mucho gusto. Ay, acabamos de mandar a hacer las invitaciones para la boda. ¡Órale! Entonces ya tienen fecha para la boda. Sí. Nos casamos en un mes. ¡Es una tropeña! ¡Suéltame! ¡Barrera, haga algo! ¡Se lo dije! ¡Parece un espago! ¡Se lo dije! Señorita Jacinto, le voy a pedir que firme su declaración después de Leana. Sí, señora. Gracias. Abogado Linares, quiero hablar con usted. Sí, sí, señora. ¡Hermanita! Violeta Polo, ¿qué hacen aquí? Estamos aquí para ser tus testigos. Lo malo que cuando las trascenderas nos van a correr del infierno, pero no me importa. Ese es el abogado del viejo ese. Bueno, creo que sería muy tonto de mi parte preguntarte qué piensas hacer. Pero como dicen, decir no es advertir, sino recordar. Y te recuerdo que en tus manos está el futuro de esas dos muchachas. Así que por lo que más quieras, Rodrigo, no las vayas a lastimar. No se lo merecen ellas ni... ¡No, Oscar! ¡No! Jamás lo haría. No quiero lastimar a Luciana, ni a Gala. Tengo claro que con Gala me voy a casar. Y la importancia de Luciana en la vida de Patricio. Ese, ese es el problema. Que cada vez que vea a mi hermano, Luciana va a estar ahí. Bien, pues, no sé qué decirte. Pero quiero pedirte un favor. Por lo que más quieras, no vayas a lastimar a Luciana. Ella es una buena muchacha, confiada. Así que... no la vayas a herir. Nunca lo haría. ¿Te arompó? Gala. Hola, Oscar, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. Hola, mi amor. Sé que están trabajando, pero necesito que vayamos a ver lo de las invitaciones de la boda. Perdón, Oscar, pero es que si no vengo por él, se le olvida que tenemos el tiempo encima. Entonces, ¿ya tienen fecha para la boda? No, pero hoy la vamos a decidir. ¿Hoy? Perdón. Pues sí, mi amor. Si hoy vamos a ver las invitaciones, hoy mismo tenemos que llevar la fecha. No, no voy a retirar la denuncia. Y ahora menos por culpa de esa trepadora a cabello encerrado, ¿no, Barrera? ¿Quién tendría que estar aquí adentro? Es ella. Usted no supo defenderme. Le pedí que se comportara frente a la MP. ¡Usted no debió permitir que me encerrara! Si hubiese intervenido, estaría adentro, haciéndole compañía. Y vamos a levantar a la mujer esa y al Ministerio Público por abuso de autoridad. Mire, señor Lastra, es el momento de negociar. Yo le recomiendo que retire la denuncia. No, no, ¿quién lo entiende, Barrera? No voy a descansar hasta que la culana esa paga el haberme despreciado. Si seguimos insistiendo, Linares va a presentar una denuncia por hostigamiento y acoso. Y hay testigos. ¿Testigos? ¿Quiénes son los testigos? A ver quiénes son. Quiero verlos. A ver, a ver qué le va a peor. ¿Eh? No saben con quién se meten. Muchas gracias. De nada, Luciana. Te voy a enviar un mensaje a tu celular para confirmarte la hora y el día. Está bien. Muchas gracias otra vez. Gracias. Adiós. Adiós. Ahorita te pago, ¿eh? Ay, sí, señora. Miki, te da mucha prisa. A ver. Bueno, un poco. Aquí está. Ay, permítame, señora. Le doy su cambio. No, no, no. Sí, está bien. Gennaro ya te está esperando. Ay, muchas gracias, ¿eh? Gracias, señora. A ver, te ayudo. Ay, no, no, no. Se va a dañar sus uñas. Hola. No, no. Bueno, con permiso. Mira, Vicky, te presento a mi esposo. Mucho gusto. Vicky, tu bolsa. Llega. ¿Qué hicimos los dinas de la manicure, tú crees? Yo te la llevo. Gracias, con permiso. Con permiso. Vicky, espérale, que a vos baila. Vicky. ¿Qué le pasa a esta niña? Vicky. Yobro, Yobro. ¿Y eso? No. No, Arice. Es la primera vez que me da gusto verte, simpaticísimo, Origen. ¿Qué se te perdió aquí, Aquiles? Vengo a hablar con Paz de un asunto personal. Hablo con ella aquí o en la calle. ¿De qué quiere hablar conmigo, don Aquiles? Mira, doña Paz, le está dando igual este asunto de la deuda de su difunto esposo. Deuda que te cobraste a lo chino. Así que ya no te debe nada. Hay que fumigar aquí, ¿no, doña Paz? Como le iba diciendo, efectivamente ustedes ya no me deben nada. Pero yo pensé, le voy a devolver su casita, doña Paz. ¿Qué? ¿Qué cosa? Pero... Sí, pues, ¿qué tiene de raro, no? Mira, sí. Yo necesito esa casa y yo tengo muchas. Y por recuerdo y en respeto a la memoria de mi amigo Galdino y de Lucianita, pues, vengo a decirle que se la regreso con todo y escrituras y con todo el mugrero, hombre. Mire, aunque no me lo crea, desde que yo le quité esa casa, mi conciencia no me deja en paz. ¡Oh, la tienes! Así es que usted dice, doña Paz, quiere usted regresar a su casa cuando usted quiera. Nada más un favor, va a buscar a mi casa, a que yo le dé las escrituras porque ahí están. ¿Por qué? ¿Por qué, don Aquiles? Digo, primero nos hace un daño, luego se arrepiente. Pues, ¿qué quiere usted? ¿Por qué no me dice de una vez y quedamos claros? ¿Qué? ¿No hablé claro? Bueno, pues, ya cumplí. Lo demás es cosa de ustedes. Ahora es que es su tiempo, ahí nos vemos. ¿Y usted qué? ¿Qué hace aquí? Lo que me faltaba. Éramos muchos y parió mi abuela. Hay que te explique tu mamacita, ahí nos vemos. ¿Qué logres? Hola, Mati. Hola. Ya comió mi niño Patrizio. Ay, qué bueno, Mati. Yo me quise salir antes, pero no pude. ¿Y luego me cuentas cómo te fue? ¿Con qué le ayudo? Yo me pregunto, ¿acaso sabe la señora Roselena que esta muchacha sale a sus horas de trabajo para verse con hombres? Sí lo sabe. Ella le dio permiso. Luciana, ya regresaste. ¿Cómo te fue? Muy bien, muchas gracias, señorita. Ay, dale con lo de señorita. Ya te dije que a mí me digas, Maylisa. Y a mí, Jana, si quieres, Janita. Date prisa, muchacha. Estamos por servir la comida. Ahorita venimos, ¿eh? Señorita Jana, esa muchacha ya salió todo el día. Ahorita regresamos. Tú no te preocupes. Eso descompone a la servidumbre. Eso precisamente. Las desubica, Matilde. Al rato va a creer que es parte de la familia. Mejor apúrate, Brígida. ¡Ándale! No me grites. Ay, ¿por qué no? Apúrate, por favor. Ay, pues esta. Hoy mismo te doy la lista de los invitados al torneo de golf, Rodrigo. Ya la tengo, papá. Le hice algunos cambios. Incluía al director de ventas de los medios televisivos. No me digas que te habías olvidado de eso, Maximilio. Bueno, por supuesto que no. Pero como ese hombre siempre está de viaje, pensé que esta vez no íbamos a coincidir. Patricio ya retomó la logística como todos los años. Pero este año es muy especial, ¿verdad, Maximilio? Por supuesto. Veinte años de haber consolidado este consorcio. Yo todavía ni nacía. Yo también voy a entrarle a la organización, tío. Ya les dije que mañana empiezo a trabajar contigo. Vaya, felicidades. Te vamos a poner a trabajar en serio, Ando. Por favor. Tú te vas a encargar de la promoción, ¿verdad, Gala? Así es. Y este año se suma mi hermana para ayudarnos en el bazar. ¿Y en la cena baile? Ay, pues le voy a decir a Julie porque a ella le va a encantar ayudarnos. Mi amor, ¿ya les diste la noticia? No. La embarazaste. Ya fijamos la fecha para la boda. Y el tradicional torneo de golf para conmemorar el vigésimo aniversario del consorcio Torres Landa. Tal es como... Veinte años. ¿Sabes que desde muy pequeño mi papá no se involucró muchísimo en sus negocios? Nos llevaba a trabajar con él en vacaciones. Aunque lo más importante para él siempre fue que Rodrigo se hiciera cargo de todo. ¿Y tú? ¿Tu papá? ¿Cómo era? Ay, mi papá. Mi papá... Mi papá era un hombre sencillo. Pero era muy bueno. A mí me quería mucho. A Lorenzo también, pero conmigo había algo especial. Nos pasábamos horas y horas hablando en la siembra. Todo lo que él me decía era una enseñanza para mí. Qué rápido pasan las cosas, ¿no? Cuando te conocí, tú estabas con tu papá y yo... yo estaba bien. Ay, no, no. Pero nada de tristezas, hijo. Ven, a ver. Es más, una solicita. Está bien, está bien. Ya, ya. Hola. Hola. Ya no los interrumpo. Con permiso. No, no los interrumpes, ¿eh? Quédate. Venimos a darle a mi cuñado una noticia que a todos les ha dado mucho gusto. Ay, acabamos de mandar a hacer las invitaciones para la boda. Órale. Entonces ya tienen fecha para la boda. Sí. Nos casamos en un mes. ¿Qué? Ay, no me digan que no. Nos van a felicitar. Ay, tú también, Luciana. Porque Patricia te ha tomado tanto afecto que seguramente compartes nuestra alegría. Sí. Muchas felicidades. Ay, no. Chas, qué bonito dice. Sí.